La carretera transísmica se vio afectada en la circulación por un fuerte accidente que ocurrió y que dejó una persona muerta y un lesionado. La tragedia se registró en el tramo Tehuantepec-Juchitán a la altura del kilómetro 272 más 50. Chocaron de frente un vehículo de color vino con placas de circulación TLB 7098 de Oaxaca y una camioneta Nissan color blanca que terminó volcada. Fuentes policiales informaron que un trabajador de Pemex identificado como Miguel Ángel Mendoza Toledo, de 56 años de edad, perdió la vida en los hechos. Otra persona de nombre Luis Rey quedó prensado entre los fierros retorcidos. Una vez rescatado, paramédicos procedieron a trasladarlo a un hospital. Con información de MBM Televisión.